En las afueras del consultorio municipal Pedro Jauregui, ubicado en la calle Victoria, en el sector de Ramo de Bajo, se inició una protesta encabezada por médicos de atención primaria para exigir una mejora laboral. Entre los puntos que ello demandan directamente al Estado de Chile, es un aumento en la asignación per cápita que recibe el municipio, 4.500 pesos basales, una recombulación del tiempo de atención por persona de al menos mínimo 20 minutos por paciente, y el aumento del porcentaje de pago para médicos especialistas, vale decir, una asignación de un 40%. Como médicos de atención primaria estamos comenzando una campaña de movilizaciones en la cual queremos principalmente dar a conocer las falencias que hay en los consultorios de todo Chile, porque esto es a nivel nacional, y con esto dar a conocer que realmente lo que necesitamos para que los médicos quieran trabajar en la atención pública es que exista una mejor condición de trabajo, calidad, una cosa que pueda ser útil para que la población realmente se vea beneficiada con médicos. Nosotros acá en Osorno en este momento tenemos 11 médicos menos, de 44 horas. Hace cinco años atrás en nuestro propio consultorio, quizás como ejemplo, habían 11 médicos y ahora somos solo 5. Además reclaman que las adversas condiciones de trabajo que viven en los servicios de atención primaria de urgencia SAPU a nivel país provoca que los médicos emigren al sector privado. Nosotros estamos hace tres años en conversaciones con el ministerio y no hemos tenido ninguna respuesta. Es evidente que el precápita, que es una de las cosas, digamos el financiamiento, ha ido mejorando, pero en ningún caso se iguala a lo que se requiere para que el 80% de la población chilena sea atendida como corresponde. El 80% de la población se atiende a nivel público y los recursos obviamente que no están distribuidos de la mejor manera. Ese es un tema importante. Según explicaron algunos trabajadores, esta primera etapa del periodo de protesta dura un mes, en lo que sin perjudicar el servicio de asistencia médica, estarán atentos a las demandas locales y a la respuesta del Ministerio de Salud en torno a sus demandas.